A nivel local, violencia extrema. Una violenta pelea entre dos familias del sector de Barrio Alberdi, conocido como Barrio Trulalá, dejó al menos tres heridos, entre los cuales se encontraba un niño de seis años, cuyo padre resultó baleado en el enfrentamiento. A nivel provincia, la peor de las crisis. En los últimos seis años, cerraron la mitad de las clínicas en nuestra provincia de Córdoba, las que se redujeron de 205 a 100. En menos de 20 años, cerraron sus puertas el 75% de los establecimientos privados con internación. Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Clínicas de Córdoba. A nivel nacional, más pobreza, conocido de los datos del primer semestre del año, un investigador planteó diferencias con la medición del INDEC. Jorge Paz, miembro de CONICET y coordinador de UNICEF, remarcó que la evaluación está limitándose a grandes ciudades sin tener en cuenta sectores que estarían en peores condiciones y señaló que el indicador está por encima del 35%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!